Aquí viene Romina, bien fuerte ese aplauso, que se escuche. Ahí está, la invitamos a subir al escenario. Por allí atrás, por favor, Romina. Continuamos. ¿Usted corrió también? Sí. Bien Silvana, bien Silvana, nuestra fotógrafa deportista también. Vamos a continuar. Aquí tenemos, primer puesto, exactamente, primer puesto. Damás C, ahí está, la tenemos a Romina Ivana Fariña. El aplauso bien fuerte para ella nuevamente. Ya la tenemos en el podio.